Colombia, ¿cómo vamos? Bien, bien, aquí. Contento por esta, de la Asociación Mundial de Boxeo, que ya dijo, vamos con Germón Tadebi otra vez, ¿no? Sí, pues, es un bendición poder coger la pelea. Ya, a veces la gente no coge la pelea y después se va y nunca se puede coger de nuevo. Y mi hermano, pero tendría que cogerlo de nuevo. Porque en la vida real me lo quitaron por nada. Ajá. ¿Te sentiste con rabia con lo que te pasó con esa acusación? No, porque, pues, hablé con Luisito. Luisito dijo que iba a coger la pelea y, pues... ¿Mandiste la calma esperando? Sí. Si Luisito dice algo, quiere decir que va a pasar. Ah, ok. Mira, lo que diga Luisito, eso es. Sí, eso es. Yo no tenía ni problema. ¿Por qué tú crees que te vas a ganar a Germón Tadebi? Ese tipo... Mira, tú que sabes la verdad, que él luce como una mierda, cara, pelea. Él coge como... Él coge piñazo la pelea entera y después da uno y noquea un chiquitico, un enano. O alguien que está ni de su peso ni nada, ¿tú sabes? Pero antes de que eso, él siempre está cogiendo piñazo. Yo nunca lo he visto salir de una pelea que no está hinchado. O sea, ¿tú crees que con el poder de tus manos puedes noquear a Germón Tadebi porque recibe golpes? Yo pego más duro que todo el mundo. Mira, si yo pego más duro que todo el mundo es mi peso, ya está peso más para arriba, hasta 47 y todo eso. ¿Tú piensas que él me va a aguantar los piñazos? Ese tipo no pega ni un poquitico como yo. Y es pendejo, o sea, pendeja. ¿Y ya se va a firmar la pelea? ¿Ya está en la firma? ¿O qué te ha dicho Luisito? Pues dice que estamos trabajando en eso, pues Luisito dice que sí, que dice que vamos a hacerlo. Si Luisito dice como te digo, te va. Sí, así mismo. ¿En qué asalto te gustaría noquear a Germón Tadebi? Uno. ¿En el primero? En el primero. ¿De qué? Porque es bruto y se va a venir y va a ir, va a ir bruto así, veniendo para adelante y ¡boom! Uno nada más y va a estar ahí. ¿Tú crees que es muy bruto? Viene muy como un toro para adelante. Sí. Es bruto. Muchas gracias, Roby. Suerte ya para eso si se da la pelea. Muchas gracias. Gracias por ver este video y suscríbete en nuestro canal Boxeo de Colombia. Nos vemos en la próxima.